A partir ya de este momento estamos ya con la ley de presupuesto ya aprobado y dentro de la misma ya están las reglas de juego también establecidas. A ese efecto tenemos justamente que los municipios deben cumplir con sus rendiciones de cuenta correspondiente al tercer cuatrimestre. De hecho que a partir de la quincena ya ellos tienen que presentar sus informes, es decir, sus rendiciones de cuenta a la Contraloría General de la República. Y también al Ministerio de Hacienda. Con la salvedad que en el Ministerio de Hacienda tiene un poquito más de tiempo de poder presentarlo hasta el último día hábil del mes de febrero. Pero ya con el vencimiento de la presentación de informes a la Contraloría ya eso directamente también está afectado a las transferencias de los recursos. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de ahora ya todos los municipios del país y también las gobernaciones deben estar al día con la presentación de informes a la Contraloría General de la República. Es decir, la rendición de cuenta a la Contraloría General de la República y también al Ministerio de Hacienda. ¿Cuáles son esas cantidades de dinero que reciben las municipalidades? ¿Es un mismo monto para cada comuna? ¿Depende de la cantidad de habitantes de la ciudad? ¿Cómo saben ustedes cuánto le va a corresponder a cada una? La distribución de estos recursos están establecidos por ley y así mismo como usted está mencionando, uno de los factores importantes es el tema de la cantidad de habitantes que tiene cada una de estas comunidades. Para los royalties se tiene establecido justamente por ley que el 50% es igualitario a todos y el otro 50% corresponde justamente a la cantidad de habitantes. Y misma fórmula es utilizada para la distribución de FONACI. Entonces, todos los meses cuando la Tesorería Nacional recibe los recursos de las entidades binacionales, nosotros nos encargamos de la distribución de estos recursos en base a lo que establece la normativa vigente. Y para la transferencia de estos recursos, como le estaba mencionando, ellos deben estar al día con el cumplimiento de la rendición de cuenta ante la Contraloría General de la República y la presentación de la República y la presentación de informes al Ministerio de Hacienda. Bueno, y en ese sentido, directora, conocer un poquitito en qué pueden gastar esos recursos las municipalidades. Porque como son recursos específicos, también tengo entendido que tienen rubros específicos en los cuales pueden invertir o gastar. No sé también si pueden haber montos para gastos, pero sé que son inversiones en principio. Así mismo, como estás mencionando, los recursos de Royalty son para inversiones específicamente, inversiones de cualquier índole. Mientras que los recursos del FONACIDE están direccionados exclusivamente para lo que es educación. Es decir, una parte de estos recursos va para lo que es la parte de infraestructura, en la parte de educación. Y la otra parte, el 30% de estos recursos que transferimos, van directamente para lo que es almuerzo escolar. Así como lo establece la ley. En estos bienes y servicios deben gastar las municipalidades. Así como lo menciona usted, lo menciona la ley de Royalty y la ley de FONACIDE. Bueno, y entendemos que si no presentan estos reportes, no van a poder recibir las transferencias. Ahora bien, ¿qué pasa si es que ellos presentan, pero tienen objeción? Es decir, ¿hay también un análisis del contenido de sus presentaciones? Así mismo, señora, así mismo. De hecho, lo primero que deben hacer estas instituciones es la restricción de cuenta ante la Contraloría. Con esa provisión de ese informe a la Contraloría y la recepción primeramente de estos visados que le entrega la gente en la Contraloría, pasa al Ministerio de Hacienda justamente a presentar sus informes. Ya posterior a esto, puede darse que la misma Contraloría o bien, en algunos casos también, en el caso de FONACIDE, también la Auditoría del Poder Ejecutivo puede llevar un informe al Ministerio de Hacienda y con estos informes se suspende la transferencia de todo tipo de recursos a estas instituciones. Pero, asimismo, también la ley misma establece que es hasta tanto dure este incumplimiento. ¿Qué significa esto? Que puede que un municipio esté bloqueado para recibir transferencias por dos, tres, cuatro meses mientras dure justamente el cumplimiento de estos requisitos o el levantamiento de la observación que tengan ante el organismo superior de control.